Misiones sostiene su reclamo por combustibles. La provincia de Misiones mantiene su firme planteo por mejor nivel de provisión de naftas y gasoil, acorde a la demanda del crecimiento de la actividad en la provincia. Lo ratificó el gobernador Herrera Aguad luego de los recientes incrementos de precios y ante la falta de suficiente abastecimiento. Y hoy también te contamos sobre las inversiones que llegan a la industria de la madera porque el sector forestal misionero recibe otra millonaria inversión. Será en El Dorado donde comenzará la construcción de una planta de tableros de pino. La inversión rondará los 21 millones de dólares y ratifica el liderazgo de la provincia en la industria madera con más empresas y más puestos de empleo generados. Escuela de Negocios, Turismo y Gastronomía. Misiones es uno de los pocos lugares seleccionados para el funcionamiento de la Escuela de Negocios impulsada por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y el Ministerio de Turismo de Misiones. Se formará a mandos gerenciales de empresas del sector y permitirá potenciar la gestión de los establecimientos. Más títulos, Nuevo Cartódromo en Apóstoles, la tercera fecha del campeonato de moto y karting fue la oportunidad para el estreno del nuevo circuito de Apóstoles. Más infraestructura deportiva para misiones y nuevo espacio para las familias que comparten la pasión tuerca.